Ahora me encuentro con Jorge Yohan, gerente de publicidad de Sofás al Renault, ¿cómo estás? Hola Yohana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos acá en Colombia Moda, Renault se tomó totalmente Colombia Moda. En este momento nos tomamos tres espacios diferentes, en este momento estamos en la zona de cerramiento que como pueden ver estamos con nuestra nueva serie especial, Renault Sandero Music, que es una serie totalmente deportiva en la versión GT. También estamos en la zona urbana donde pues obviamente vas a poder encontrar la Pista Coleos, allí en la Pista Coleos está pues obviamente todo el performance del vehículo de nuestra 4x4 que realmente ha sido un éxito en el mercado colombiano. Tenemos nuestro Café Renault que lo traímos con el mismo concepto que puedes encontrar en Champs-Élysées, en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Bogotá en el Café Renault, es decir que realmente estamos con todo. Y creemos que nuestros carros cumplen esas necesidades y hacen obviamente que la gente en Medellín y en Colombia Moda pueda tener de una manera muy fácil un Renault porque ya hay diferentes opciones de financiación, con unos excelentes precios y adicionalmente excelentes equipamientos en los carros. Que eso es lo que nos hace realmente ser la segunda marca más importante acá en el mercado automotriz en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!